El nuevo alto comisionado de paz del gobierno colombiano, Miguel Ceballos, anunció durante su primera visita a las zonas de reincorporación de los exguerrilleros de las FARC, que trabajará por la construcción de la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana. Ceballos, quien fue nombrado recientemente por el presidente Iván Duque, hizo varios recorridos por los espacios territoriales de capacitación y reincorporación de colinas en Guaviare, Llano Grande en Antioquía y Pondores en la Guajira para conocer detalles de la implementación de los acuerdos de paz. Las visitas que se realizaron con el acompañamiento de la misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas contaron con la presencia del jefe de la misión de la ONU, Jan Arnault. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.